Esta campaña que vamos a comenzar tiene algunas características. Vamos a vacunar conjuntamente gripe y COVID, y no por separado, como se había planteado en alguna ocasión a alguna comunidad. Lo vamos a hacer por optimización y por eficacia. Para conseguir, es muy difícil que los ciudadanos acudan dos veces a vacunarse, y por tanto, lo que nos interesa es aumentar la tasa de vacunación el máximo posible, y tenemos que adoptar estrategias que favorezcan la máxima vacunación. En segundo lugar, que por primera vez vamos a vacunar a niños de la gripe, y en tercer lugar, como les he dicho, que comenzamos la inmunización a los bebés contra el virus respiratorio sinciteal. La fecha de inicio de la campaña la tenemos fijada el día 1 de octubre, y comenzaremos la primera quincena del mes. Vamos a vacunar a los grupos de población más vulnerables, y vamos a dedicarnos a vacunar a las personas que están ingresadas en centros de discapacitados y residencias de mayores. Eso no quiere decir que, si una persona va a un centro de salud y lo solicita, no sea vacunada, pero la vacunación masiva a la población general empezará a partir del día 15 de octubre. Será el resto de la población, conforme las recomendaciones de vacunación frente a la gripe y COVID que emitió, que aprobó el Consejo Interterritorial, la propuesta de la Comisión de Vacunas, y que pueden ustedes verlas, están publicadas en la página web. Y vamos a vacunar a la población general, a personas mayores de 60 años o a menores de 60 que tengan condición de riesgo, no les voy a leer todas las enfermedades que son condición de riesgo, pero bueno. Y a profesionales de centros e instituciones sanitarias, también a trabajadores de centros sociosanitarios, a las mujeres embarazadas y a las personas convivientes con alguna persona que tiene algún grado de inmunosupresión, por ejemplo, convivientes de personas que están con pacientes que tienen cáncer y están en tratamiento con inmunosupresores, porque son personas de altísimo riesgo, por los convivientes también hay que vacunarlos. Y también luego, como siempre, a las personas que trabajan en servicios públicos esenciales, como policía y demás grupos de servicios esenciales. Como novedad, ya les he dicho que vacunamos este año a la población entre 6 y 59 meses de edad de la gripe. El Servicio Cantabro de Salud va a ofrecer, a través de los distintos canales que tiene a los usuarios, es la posibilidad de optar a la vacunación. Las personas que cumplan requisito lo que tienen que hacer es solicitar una cita con su enfermera. No va a haber autocita para vacunación, lo que hay que hacer es solicitar cita con la enfermera y la enfermera les dé referencia y que procederá a su vacunación y aprovechará para hacerles también, sobre todo si son personas mayores de 65 años, un test para ver si se están vacunando también del virus del perzócter, si se están vacunando del neumococo. Pues queremos aprovechar la ocasión, puesto que tenemos esas dos campañas también en marcha, pues de reforzar esas dos campañas aprovechando que van a vacunarse sobre la gripe. Como es más que probable que la población mayor acuda masivamente, en Cantabria siempre hemos tenido tasas muy altas de vacunación de población mayor de 60 años, pues recomendarles también, la enfermera les recomendará que si no lo han hecho se vacunen del ERP, que se vacunen del neumococo e incluso cerrar la cita. Asimismo, como les he dicho antes, no obstante, cualquier persona que acuda a un centro de salud porque tiene cita con el médico o por cualquier otro motivo, puede aprovechar a vacunarse en esa cita. Y luego también por las alternativas que tiene el Servicio Cantabro de Salud, a través de la web de MiSalud o a través de la app, o llamando telefónicamente al centro para solicitar la cita. Las personas que tengan aseguramiento privado también pueden contactar telefónicamente para ser vacunados. La vacunación es universal, no solamente para las personas que son atendidas por la sanidad pública, sino para todas las personas. La población pediátrica, los papás pueden solicitar la cita para la vacunación a través de los canales habituales que tienen cita con su pediatra. Y luego también vamos a iniciar, como les he dicho, la inmunización contra el virus respiratorio sin sitial, que no es una vacuna. Saben ustedes ya porque se ha insistido mucho en esto, que realmente lo que estamos tratando es con un fármaco de dotar de inmunidad a los niños frente a este virus, que saben ustedes que todos los años provoca bronquiolitis e infecciones respiratorias que incrementan la tensión asistencial, sobre todo en los hospitales. Ha habido años en que, afortunadamente, bueno, afortunadamente no, que disminuyó, bueno, era por la presencia de COVID, que atenuó la presencia del virus respiratorio sin sitial, pero en cuanto a COVID ha desaparecido, pues el virus respiratorio ha vuelto a tener la presencia que tenía antes, sino incluso un poquito más. Y eso puede llevar a los servicios de pediatría hospitalarios, sobre todo, pues a una presión asistencial muy alta y al colapso e incluso en los ingresos, porque la bronquiolitis se da en periodos muy cortos de tiempo, masivamente se produce la infección. El medicamento es el Nisebimab, que es un anticopo monoclonal que acaba de aprobar, obtener la aprobación hace bien poco y que también, pues el Ministerio tiene publicado en la página web, pues si les interesa a ustedes, las recomendaciones para vacunar. Vamos a vacunar, conforme a estas recomendaciones, a dos grupos de niños, la población de alto riesgo de enfermedad, eso es a todos los niños, y luego a los menores de seis meses, al inicio o durante la temporada. Entonces, la población de alto riesgo a todos, cualquiera que esté en situación de alto riesgo se le vacuna, a los niños que no son en alto riesgo, todos los que tengan seis meses durante la campaña. ¿Qué quiere esto decir? Que vamos a vacunar a dos grupos, a los que desde abril han nacido, porque ya empieza la campaña y toca vacunarles, y a todos los que nazcan durante la campaña, y cumplan, y estén en este margen de los seis meses de edad. ¿Vale? Aproximadamente, para decirles, serán unos 1.600 niños, en dos grupos de unos 1.600 aproximadamente, los que han nacido de abril hasta ahora, y los seis meses siguientes, que se espera que tengamos el mismo número de nacimientos, más o menos en total 3.200, a los que hay que añadir 240 niños menores de dos años, que son población de riesgo, calculando. Estimamos que serán unos casi 3.500 niños los que van a ser potencialmente inmunizados. No obstante, todos los recién nacidos se les vacunará desde ya. Como ya tenemos disponibilidad, pues los que vayan naciendo, no esperamos al inicio del resto de la campaña de vacunación, sino que automáticamente les irán vacunando. Estas son las principales novedades del comienzo de la campaña de vacunación que queríamos anunciarle y que, bueno, de COVID también saben ustedes que se vacuna a los niños, siempre se les ha vacunado y se les va a seguir vacunando, no solo a la población mayor. A ver, de carácter obligatorio, yo quisiera que la gente tuviese claro que la campaña que hacemos de vacunación es siempre muy recomendable, obligatorio o no es obligatorio, pero sí es muy recomendable. En los niños especialmente, yo creo que tenemos que pensar que son un foco importante de transmisión de infecciones a toda la familia, a los adultos, a las personas ancianas, a los abuelos que les cuidan, con lo cual es un riesgo muy importante para las personas mayores, por lo tanto, por responsabilidad. Yo creo que es importante que se convenza la población de que los grupos que se les indica hacer una vacunación es porque realmente lo hemos analizado y hemos considerado que es la mejor opción. Sí, bueno, yo me uno un poco a lo que han dicho en la mesa. Yo creo que estamos en un momento histórico de poder completar la inmunización de los niños. Somos una comunidad que vacuna muy bien y que vacuna muy bien a los niños y a los adultos, pero sí teníamos esta asignatura pendiente de poder vacunar frente a la gripe e inmunizar frente al VRS. El beneficio va a ser para los niños. Los padres lo saben, la cantidad de virus, de veces que se ponen malos, lo difícil que es conciliar, que empiezan en los colegios y es un virus tras otro. El hecho de poder inmunizar frente a estos dos virus evita también otras coinfecciones con otros virus y otras bacterias. O sea, que la protección es no solo frente a esto. Si tú te vacunas a tu hijo de la gripe, le proteges de otras infecciones secundarias. Con lo cual, los padres yo creo que van a estar muy concienciados y podremos tener unas coberturas pues mayores que probablemente que en otras comunidades porque la gente está concienciada. Y en el caso del VRS, aparte de evitarte la bronquiolitis y la neumonía en este periodo de tiempo, te evitan esos cuadros de sibilancias recurrentes que se llaman un poco de asma de lactante de los siguientes años. Con lo cual, vamos a tener niños más sanos, padres que van a perder menos días de trabajo y luego menos carga de enfermedad y como ha manifestado el consejero, las tasas de incidencia de la gripe son más altas en los primeros años de vida que incluso en los grupos de edad de mayores de 80 años. Con lo cual, si cortamos la transmisibilidad a través de los niños, que sabemos que muchas veces estos niños son cuidados por sus abuelos, pues cortamos mucha infección en toda la comunidad. A nivel de lo que me preguntaba de ahora en septiembre, estamos todavía un poco tranquilos porque han empezado hace muy poco tiempo, pero el año pasado quiero recordar que hemos tenido unas tasas de ingresos, que hemos tenido que ampliar camas en toda la pediatría, fuera de la pediatría, incluso en otras zonas que nunca se ingresaban. Y ha habido mucha gripe, mucha bronquiolitis, graves también en intensivos. Entonces, este año, si empezamos ya la vacunación en octubre y las familias colaboran, que muchas están deseando y nos lo preguntan y se vacunan pronto, pues esperamos pasar un invierno mejor que el que hemos pasado anterior, que fue desde un punto de vista asistencial con una gran carga en primaria, porque la bronquiolitis, al no tener un tratamiento eficaz, pues consume que para un mismo episodio igual los padres tienen que ir cinco veces al pediatra de primaria y, por supuesto, hospitalización. Sí, son dos vacunas, lo que pasa que las hacemos coincidir en el tiempo porque nos parece que vamos a conseguir una mayor adherencia de los pacientes. Ha habido experiencias en las que se ha vacunado en dos tiempos y se ha visto que, bueno, pues a veces la asistencia a la segunda dosis no es tan alta como si les haces coincidir en el tiempo. Por eso nos ha parecido la mejor opción. Pues mira, de COVID tenemos ahora mismo una disposición de más de 8.000 en este momento y a lo largo del mes de octubre vamos a recibir el resto porque, como sabéis, las vacunas de COVID son vacunas que vienen desde la Unión Europea a través del Ministerio. Entonces, en la Comisión de Salud Pública la semana pasada nos confirmaron que efectivamente las que ya han llegado en tres envíos y que las tenemos ya en Cantabria ya podemos disponer de ellas que van a ser las primeras que vamos a poner a los grupos de riesgo como ha dicho el consejero las personas que están en centros residencias de mayores personas vulnerables discapacitados en cualquier caso y después vamos a tener ya las dosis disponibles para el resto de la población. ¿Cómo está la situación en la residencia en la que se había registrado un brote de COVID? Pues la situación está controlada porque los pacientes han sido controlados por el equipo de atención primaria correspondiente y los fines de semana por el servicio de urgencia de atención primaria y está controlada siguen siendo personas muy mayores todos mayores de 80 años y por tanto son muy vulnerables y hay que estar hacer un seguimiento más largo en el tiempo precisamente por su propia condición ¿no? Pero desde el punto de vista epidemiológico está controlado. Yo quería también aprovechar a comentaros que en las residencias vamos a trabajar especialmente con ellos y vamos a hacer efectivamente una revisión ya estamos haciendo una revisión de los circuitos un poco de registro de personas que están dentro de las residencias los trabajadores que están en las residencias y ver un poco cómo tiene que ser el circuito de información para que seamos ágiles a la hora de transmitir un brote en este momento lo más importante es que recibamos desde salud pública la situación de brote de algún centro si lo hubiese pero sí que es verdad que la situación de COVID en este momento es bastante tranquilizadora pero no debemos perder un poco la sensación de que tenemos que ser un poco promotores de una acción por si la situación cambiase pero en este momento la situación de esta residencia como dice el consejero está perfectamente ya controlada pero estamos haciendo seguimiento un poco de los centros y revisando las informaciones si son fiables si está todo en orden por si acaso ya os digo que al iniciar el otoño pues las cosas puedan cambiar y estar atentos Sí, en este sentido a raíz de lo que ha dicho la doctora de frutos me gustaría insistir en una cosa y es que tanto la gripe como el virus respiratorio como el COVID son enfermedades inicialmente respiratorias y todavía hace muy buen tiempo no hemos empezado el otoño no hemos empezado a estar en lugares cerrados y a estar mucha gente que es cuando se desatan por tanto es esperable que como lo mismo que ocurre con la gripe pues con el COVID también cuando la gente vuelva a estar concentrada en sitios cerrados pues aumenta el riesgo y aumente y por tanto es muy importante la vacunación insistir Cantabria siempre ha tenido unas tasas muy altas de vacunación históricamente y es cierto que yo entiendo que la población puede estar un poco cansada después de la pandemia de COVID y de todo lo que han tenido que hacer y el año pasado decayó un poquito el porcentaje de vacunación y creo que hay que animar a todo el mundo a volver a recuperar ese estatus tan alto que teníamos en España de ser una de las comunidades o la comunidad que más vacunaba porque además eso pues vamos a a favorecer que cortemos las vías de transmisión para todo el resto de la población por tanto es muy importante e insistiremos mucho también por nuestra parte también en los profesionales sanitarios recuperar también porcentajes muy altos de vacunación creo que que este mensaje de redoblar tenemos la posibilidad de vacunar a niños que históricamente siempre se han vacunado las vacunas no son obligatorias pero en España y en concreto en Cantabria la vacunación siempre ha sido muy alta y en adultos y mayores de 60 años también hemos tenido unas tasas altísimas de vacunación las mejores de España y yo creo que hay que recuperarlas y mantenerlas porque eso es lo que nos va a garantizar en la comunidad el mejor estado de salud este invierno ¡Gracias! Gracias!